en los que ya tuvimos por ahí las noticias, como en San Rafael y en Malargue, pero tampoco se descarta que sea en otros lugares y que todas estas causas estén vinculadas. Es muy probable que estén vinculadas, es por eso que el fiscal de turno, por supuesto que las unificó para realizar este mega operativo. Por supuesto que dentro de las personas detenidas hay personas reconocidas, principalmente en San Rafael. Eso te íbamos a preguntar, ¿se habla de un ex candidato a concejal? Por supuesto, seamos muy cautelosos en esta información, pero se habla de un ex candidato a concejal de una fuerza política en particular, por ahora yo prefiero no decirla, y se habla de una joven empresaria de la industria gastronómica o hija de un empresario gastronómico, ¿esto es así? Es así, específicamente en el caso del político, efectivamente es un ex candidato a concejal que ya se le había realizado un allanamiento que no fue positivo porque lo que se decía es que se había fugado en aquel momento de su domicilio, pero finalmente hoy, en estas últimas horas, se lo logró detener y por supuesto que hay varias causas en su contra, principalmente en lo que tiene que ver con la comercialización y también con esta tenencia de pornografía infantil. ¿Es un chico joven? Es un chico joven, exactamente, es un chico joven, que bueno, en el caso de San Rafael muchos lo conocen, una situación que por supuesto ha sorprendido también a la comunidad, y en el caso de esta joven empresaria también, una chica joven de 28 años, hija de un reconocido empresario de allí de San Rafael, que tienen también un conocido café céntrico en la zona de calle de Avenida y Político y Goyen, así que también están dentro de las personas detenidas. Pero hay de todo realmente, de todos los perfiles, de todas las edades y una causa que por supuesto va a continuar. Nina, en horas de la tarde se decía que inclusive cuando fueron a detener algunas personas, habían intentado fugarse y que en algunos casos se había logrado eso. ¿Hay novedades al respecto de si los han podido detener? Bueno, una de las personas que se había fugado en su momento y que también habría intentado fugarse en el día de la fecha ese, este reconocido político, ex candidato concejal. Bueno, finalmente en estas últimas horas lograron detenerlo. Muchos de ellos están en condiciones de aprendido, pero atención porque de los 11 detenidos se cree que unos 6 pasarían a la penitenciaría en las próximas horas. Muy bien, vamos a repasar algunos datos entonces de este mega operativo que se ha realizado en diferentes puntos de San Rafael y de Malargue. Decíamos por la distribución, comercialización de material, pornográfico infantil y grooming. 11 personas detenidas, recién lo detallaba Nina. 16 allanamientos que fueron solo en San Rafael, si se sumaron dos más en Malargue. Elementos secuestrados, 5.000 archivos, entre ellos videos y fotografías con contenido pornográfico infantil. Y por otro lado también se secuestraron dispositivos, entre ellos computadoras, celulares, como así también armas. Bien, hasta ahí la data entonces. Sí, Nina. Y va a continuar, por supuesto, la investigación. Estaremos seguramente informando todas las novedades. Lo decía yo recién y lo dijo justamente el fiscal en estas últimas horas, el fiscal Javier Giaroli. No serían los únicos detenidos. Esta investigación, este mega operativo recién arranca, así que se espera que va a continuar. Y bueno, ojalá, por supuesto, que se pueda esclarecer este hecho que es para nada agradable, una situación realmente que ha conmovido a todo el provincial. Nina, no sé si tendrás esta información, pero también había leído por ahí que había un niño que habría sido secuestrado con intenciones de trata justamente, pero no sé si eso se ha podido corroborar o comprobar acerca de estas personas que estarían bajo sospecha de esta denuncia tan grave. Bueno, una de las causas se trataría de esto que vos decís, de este delito de trata donde habría un menor de edad involucrado. Todo esto está siendo investigado porque en el caso de las personas detenidas son varios las causas, en realidad los delitos que habrían cometido, así que esta investigación continúa y no se descarta que este delito de trata también esté involucrado. Y también de lo que se habla es que muchas de las personas que están involucradas en esta red de trata todavía no estarían detenidas, algunas seguirían buscándose y relacionándose con esta causa, así que seguramente vamos a tener novedades, chicos, en los próximos días. Muchísimas gracias. 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 Gracias.